En un día como hoy, 27 de abril, pero del año 1927, nacía Mauricio Rachmin Borenstein, más conocido como Tato Boris. Fue un humorista y presentador de televisión argentino, hizo reír a varias generaciones de habitantes a lo largo de su carrera de más de 50 años. Fue una de las figuras más respetadas y queridas del país. Participó de 19 películas y una infinidad de ciclos de TV y obras teatrales. Fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. A través del humor, dijo lo que nadie podía o quería decir. La sagacidad de sus comentarios, la crítica sutil que evitaba la censura, cautivó a los televidentes. Tato Boris renovó absolutamente el lenguaje del humor político. Asistido por los mejores guionistas de cada época, transformó el estilo de los monólogos de Pepe Arias en un torrente frenético y subrealista de escenas imaginarias entre los personajes del momento.